Bueno, acá está el gato, la cebolla verde y también la cebolla blanca Están los pedacitos de la cebolla verde Y estoy observando esta carita Que tiene los ojitos, que están allí, y la boca Un punto de costadito, de lejos De otro costado, de arriba Bueno, ahí está, es una garganta sonóptica De lejos se ve mejor Se vuelve a ver delicada Ahí, con esta carita Ojitos, ojitos, para ver la boca Parece, pareciera un zapito Bueno, vamos a dejar ahí, y será hasta otro dinos sonóptica Chau, chau, chau